Hola gente que tal, como les va, espero que todo pero todo muy bien para los que no me conocen yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video vamos a aprender a como subir, poner, crear, publicar o hacer llámenle como quieran, historias a Telegram bueno vamos al grano, estamos en la aplicación tocamos aquí, miren, en la cámara, tocamos ahí bueno una vez ahí podemos tomar una foto o si no buscamos en nuestra galería para poner alguna foto o algún video ahí lo dice, miren, por ejemplo yo voy a poner esto solo a modo de ejemplo una vez aquí, fíjense, podemos escribir una descripción lo que sea una vez hecho eso tocamos en el tilde blanco en el círculo azul ahí está la descripción ahora aquí tenemos para agregar stickers o emojis, abajo miren para texto, para stickers o emojis y para dibujar por ejemplo ahí podemos dibujar lo que sea cambiar el color desde acá recuerden, esto solo es para la demostración está muy feo, pero bueno una vez hayan hecho eso o hayamos hecho eso, tocamos abajo miren, en el tilde tocamos ahí y listo, ahora podemos agregar siempre, fíjense, abajo podemos agregar un sticker o un emoji o un gif fíjense en este caso yo voy a elegir un emoji o también miren podemos agregar la ubicación, audio o si no alguna otra foto aquí tenemos para texto fíjense siempre abajo tocamos ahí y escribimos algún texto en la foto podemos seleccionar todo tocando varias veces y si tocamos aquí podemos cambiar el color ahí está va a quedar así feo, pero es solo para el ejemplo a ver había quedado en buscar un emoji aquí miren aquí vamos a tocar para elegir los emojis más comunes los que todos conocemos fíjense ahí tenemos varios si tocamos aquí en la flecha vamos a encontrar muchos más por ejemplo le voy a poner este así vayan probando ahora pulsamos en siguiente y aquí tenemos para elegir quienes pueden ver nuestra historia fíjense tenemos la opción de todos y para excluir personas también o si no mis contactos y para excluir algunos contactos también o mejores amigos o la última que dice usuarios seleccionados yo lo voy a compartir solo con una persona porque no quiero que nadie vea esto ustedes eligen y si deseamos que puedan hacer capturas de la historia fíjense está activada se puede hacer captura y si no queremos pues la desactivamos ¿me entienden? y también si queremos que se publique en el perfil que quede ahí publicado ok una vez hayamos hecho eso pulsamos en publicar historias recuerden que va a desaparecer o a expirar después de 24 horas pulsamos ahí está subiendo y ahí está fíjense recuerden que si no les aparece bien ahí deslizan bien hacia abajo manteniendo presionado y ahí está fíjense voy a entrar a mi historia esa es la historia fea que puse ahí está la descripción tocamos aquí miren en los tres puntos de arriba a la derecha y podemos seguir editando o quitar del perfil o guardar la imagen ustedes eligen en este caso yo la voy a eliminar voy a tocar ahí eliminar y listo eso es todo lo que tienen que saber no se compliquen mucho la vida espero que les haya servido el video no olviden suscribirse activar la campanita y todo lo demás cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chau